Llegan los primeros 5 camiones de gran porte, de 25 metros de largo, con las primeras piezas. ¿Más de 100? Más de 100, pero vienen en el transcurso de un mes. O sea que a mediados, fines de septiembre, estarían llegando los últimos. Porque son, además de largo, son muy anchos. Entonces hay que hacer un operativo especial para el traslado por las rutas. Así que bueno, hoy a las 12 está previsto que lleguen los primeros 5 camiones con las primeras piezas para instalar este tremendo radio. Creo que las previsiones están hechas en el ámbito de la Facultad de Ingeniería. Es importante aclararse ahora a la gente también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, toda la base fue controlada y guiada por el Instituto de Materiales y Suelos, la base de sustentación. Si bien es un proyecto hecho por la Agencia de la Ciencia China, esto fue controlado desde nuestra Facultad de Ingeniería. Bueno, es un edificio con una tremenda estructura, una tremenda fortaleza, por la sensibilidad que debe tener. Se han controlado, instalados sensores, porque las oscilaciones que debe tener, que puede admitir este radiotelescopio son pequeñísimas. Entonces, es un trabajo de mucha sensibilidad y mucha calidad. ¿Y qué tipo de emprendimiento que hagan completamente con la gente de China, con el gobierno chino? ¿Qué otro tipo de emprendimiento han visto? No, no, han llegado la semana pasada los primeros siete técnicos chinos, que son los que van a supervisar la descarga a partir de ahora. Y cuando lleguen las últimas piezas, se completa el equipo de técnicos chinos, que son 27 en total. Son los que van a estar durante ocho meses, un año, instalando el radiotelescopio. ¿Los equipos llegan a Calingasta, llegan a la ciudad y después son trasladados a Calingasta? No, no, los equipos vienen vía Mendoza, porque nuestro camino, como dijimos, los camiones son de gran porte, es muy difícil transitar nuestro camino del lado San Juanino, entonces vienen por ruta 7, ruta mendocina, y entran por Uspallata. ¿La ruta 149? La ruta 149. ¿Hacia Calingasta, hacia Barreal? No llega a Barreal, sino que encuentra primero Leóncito, ya se ha hecho vialidad provincial, ha hecho las tareas pertinentes, ensanche de curvas, para que los camiones de gran porte puedan llegar a la estación de altura. Bueno, muy bien, habla otro Leóncito, habla...